Estar acá siempre es como reconfortante, porque es un territorio ganado esto, es como la franja de Gaza, es como una conquista de los que trabajan todos los días y no quieren tener patrones, así que solidaridad 2000, afecto 4000 y velocidad para lo que sea, acá estamos con mi compañera.